...de las inundaciones de toda la zona de Concordia. Doctor Novarecio. Licenciado Laje, he venido con la doctora Cecilia Devana... Muy bien. ...para que nos apoye en esta explicación de algo que... Qué sorpresa, ¿no? Sí, yo estoy... ...que estamos en esta sorpresa. ...shoqueado. Como Jacqueline Dutra, hay que decirlo en esta cosa. ¿Quién podía creerlo, no? ¿Quién se podía imaginar que hubiese esto que estamos... Esta es la conferencia de presa del último paro, donde Beliboni me dijo soda cáustica, porque yo dije, ¿me permite ser cáustico? Y me dijo usted soda cáustica con el pueblo obrero. Se ve que era bastante menos cáustico que Policita y Ercolini, que demostraron algo... Ayer nosotros hablábamos en nuestro grupo de chat con Cecilia, con Pancho y con los chicos. No es una sorpresa, es una estructura, digo, sueños compartidos para la vivienda aquí. Milagro Sala en Jujuy, en Merenciano Sena en Chaco, Infrán en Formosa. Sigo, las universidades para el cine, que era tomar el dinero del Estado, tercerizarlo demostrando la incompetencia de ese mismo Estado, en organizaciones amigas que no eran controladas. De esto se trata, ¿no? No, es un esquema de corrupción... Pero claro. ...nunca a veces... Yo nunca lo había visto, además en todos niveles. Y un esquema que lo desarma en tres números, ¿no? La línea 134, que es la que habilita el gobierno en diciembre pasado para que se reciban las primeras denuncias. Algo tan simple como eso, que es lo que hace que llegue un aluvión de llamados al Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad materialice esta denuncia que queda en manos de Gerardo Policita, que empieza en diciembre pasado a investigar esas llamadas, esas denuncias, esos testimonios, que daban cuenta de lo que todos en realidad sabíamos, pero que claramente no estaba plasmado en una denuncia judicial, ¿no? Y toma forma lo que ayer conocemos con esta serie de 27 allanamientos que salpica a tres de las principales organizaciones, movimientos sociales, que trabajaron palmo a palmo con el gobierno anterior. Eran funcionarios. O sea, recordemos que Pérsico era funcionario y organización. El movimiento Evita... Exacto. El propio Pérsico fue denunciado hace un mes atrás por Sandra Petobelo cuando dice, bueno, le daba dinero a la cooperativa que él mismo manejaba, él después dice que ya se había denunciado él mismo. Ahora, vos tenés que hacer detonar este sistema urgente, ¿no? Hacé, llamá un censo nuevo, lo que sea, hacelo detonar urgente del gobierno. Ahora, en los dos extremos, porque yo ayer que vine al programa de Pablo Rossi, yo decía, hay dos extremos. Uno es de las organizaciones que tenían una organización indigna que, por ejemplo, castigaba al que no fuese... Que no iban a las... A las marchas, ya haciéndolos hacer trabajos domésticos en las casas de los dirigentes. Este es uno de los chats, preguntándole a la persona si con un certificado médico estaba justificada, porque si no, dejas de cobrar. Sí, pero no era el Estado, el Estado es el otro, la patria es el otro. Ahora, es un esquema, primero es un esquema de servidumbre. ¿Qué digo? Indigno. Que es también... Es ilegal. Es indigno y recontraigualdad, porque es esclavizante. Acá tenés un esquema. Y además es casi un sistema piramidal, porque tenía cinco estructuras de... Es un esquema Ponzi parecido, porque vos ibas subiendo e ibas cobrando los de abajo. Claro. Es un esquema piramidal de corrupción. Ahora, no dejaron una por hacer en el gobierno kirchnerista. Pero me entendés que a esto voy, o digo, no nos sorprendamos para... La doctora Kirchner decía el sábado, no entiendo cómo lo apoyan. Viste que dijo, yo no entiendo... Acá está. Esa es parte de la respuesta. Lo que es inentendible es que todavía haya gente que les crea. Porque es al revés de lo que dice Cristina Kirchner. Lo que es increíble es cómo les creen todavía. Muchachos, se hicieron... No dejaron una, una, sin hacer de corrupción. Mirá esto. Patri, quería saber si me toca la mercadería, porque estoy castigado. La mercadería no es una minucia, son alimentos. Sí, son bolsos de comida. Son los bolsos de comida. Son los bolsos de comida que les entregaba a las organizaciones. Te digo, me estoy acordando en este momento, el día que me dijo Soda Cáustica, Benny Boni... Pero, 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 estoy castigado. Estoy castigado. Son esquemas de servidumbre, no de esclavitud. Esto es muy ilegal. Benny Boni nos dijo ese día, bueno, dicen que nosotros decimos que hay 8.500 comedores. Eran 8.563, me acuerdo de esa cifra. Hay menos, hay la mitad. Pará, ¿cómo se te escaparon 4.000? Entonces digo, ahí está el otro extremo. Che, ¿quiénes eran los ministros que otorgaban esto? Bueno, los últimos, empezando de atrás para adelante, de lo último al anterior, era Victoria Tolosa Paz, después Juanchi Zabaleta y antes Daniel Arroyo. Esos fueron los últimos tres ministros de... Sí, sí, por supuesto. Pero digo, ¿quién dispuso estas partidas? ¿La firmó quién? Lo digo con cierto pesar, porque Daniel Arroyo me parece un tipo encantador. ¿Serio? Y Juanchi Zabaleta, Che que intentó modificarlo. Modificarlo, después vuelvo por el aire. Parece que tenían también ministerios tabicados que estaba dividido entre la campo y el movimiento Evita Barrios de Pie. O sea, nadie podía... Esto tenés que unirlo con los comedores. Claro. Que fue parte de una denuncia ayer también. Porque también vendían la comida de los comedores. O sea, de que los comedores, de cada dos que había, uno no existía. O sea, la comida que se entregaba y estos bolsones terminaban vendiéndose también. Antonio, ¿vos te acordás de la anuncia de los fideos en la época de Daniel Arroyo? De Arroyo, a la pena se empezaba la pandemia. Esa fue la primera denuncia de corrupción que tuvo el gobierno de Alberto Fernández a los cuatro o cinco meses. Que fueron la compra de alimentos por el Ministerio de Desarrollo. Fideos. Sí. Que no servían, caros, y en algunos casos que habían desaparecido, puestos a la venta en comercio. Exactamente. Y que eso es parte de lo que toma el gobierno actual para cambiar también el sistema de cómo baja la ayuda a los comedores. Que no baja el alimento, sino que lo que busca es hacerlo a través de un presupuesto que el comedor acredite y el gobierno le da el dinero. Es parte también de ese cambio de que llevó tiempo y hubo quejas, pero... Aita, perdóname. No, no. Acuérdate, vos tenés el Ministerio de Desarrollo Social, pero el tema de los comedores, tenés un organismo que crea el gobierno de Alberto Fernández, donde va Laura Alonso, la de la CAMP, ahora vamos a aclarar, a hacerse cargo, que es el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores. Que decían había 8.563 y con suerte relevaron 4.000. No, pero es que además aparece uno en la dirección del Gauchito Gil, en la dirección de un barrio cerrado, un country. Entonces, la mitad no existía. Pero mirá esto. Nadie controló nada. Compañeros, buenas tardes. Hoy a las 14 pm de 17 se va a estar repartiendo en la mercadería a los compañeros que participan activamente. Estos son los que hacen todas las tareas. El valor de fred es 200 pesos. Compañeros, ya está llegando el pollo. Vayan viniendo y traigan su changuito, carrita con bolsitas nylon, tan pedo desde atrás. Hoy no fui y me anoté en la marcha. Hoy yo fui y no me anoté en la marcha. Fui a la marcha pero me olvidé de anotar. ¿Puedo ir? Claro. Señora delegada, ¿están dando sin marcha o con marcha? Es terrible. Es de una indignidad. Porque además vos robaste con los seguros, robaste con la obra pública pero acá estás robando al que más lo necesita. Estás robando a la gente más pobre, estás robando con la necesidad de la gente. Hiciste un esquema piramidal de estafa. Es impresionante lo del kirchnerismo. Ojalá Blase, me van a tener que ayudar con el nombre, que fue el primer titular de la SIDE de Néstor, hoy diputado nacional de Santa Cruz. Acevedo. Sergio Acevedo. Ojalá Acevedo abre la SIDE, porque yo me acuerdo en una entrevista que hicimos en A24 que él decía hay un modo que es tomar el Estado, tercerizarlo en amigos que no son control. Es todo sueños compartidos, las funciones artísticas, todo lo mismo. Porque incluso cuando uno ve la causa que tenía nosotros, la causa de Meneciano Sena que estuvo 10 años parada en la justicia de Chaco y que se reactiva después de que le encuentran dinero en efectivo por uno de los accionamientos en el caso Cecilia lo que muestra esa causa que lo denuncia Schock Lender cuando se pelean por sueños compartidos porque digo es amontonados todos lo que muestra es que también tenía personas reducidas a la servidumbre. Claro. Eran personas que las tenían en un campo. Exactamente. O sea, digo, es la matriz o el kirchnerismo romantizó la pobreza. Esto es escandaloso. Pero es un escandaloso. Esto es escandaloso. Yo no sé si tomamos dimensión de lo grave que es esto. Muy, muy, es gravísimo. Fíjate este... Esto es esclavitud. Esto es así. Afanar la comida. Esto es sujeción ideológica. Esto es gravísimo. Pero yo insisto, ¿no? Empobrecer. Acá tenés. Embrutecer y empobrecer. El modelo que vos planteás. Este es el modelo kirchnerista. El modelo kirchnerista es yo te hago ignorante y te empobrezco y te manejo. Fíjate lo que es esto. Hay un dato, ¿no? Que ayer marcaba Gabriel Yesi y tiene mucha razón. Pulisita, el fiscal que instruye la causa, pide no solo el allanamiento, sino la detención. Sí, Ercolini pide primero las indagatorias. Le dice que no, vamos primero a las indagatorias. Ahora digo, ¿tiene claro que en este periodo lo que van a hacer es hacer desaparecer la prueba Ercolini? Yo creo, yo imagino que tendrán las pruebas ya. Imagino. Deben tener todas las grabaciones telefónicas. ¿Te cuento lo que hizo Merenciano Sena y Capitanich? Cuando el caso Cecilia Strzowski, Merenciano Sena, también director de una fundación que tenía comedores, escuelas con programa propio, préstamos financieros con sistema. ¿Qué hizo Capitanich? La intervino a la fundación con un funcionario propio. O sea, lo que se ha acomodado los papeles. Estaban en la lista de candidatos de Chaco que iba a elecciones en esas semanas en la que se conoce la desaparición de Cecilia. este es uno de la corriente clasista y combativa que dijo, nosotros no apretamos, convencemos. Este es uno de los más nombrados en las escuelas al derete. Cuenta una señora que además, cuenta, ella me dice, yo no recibo planes tengo nueve hijos que sí cobran planes. Se habla mucho en las reuniones de Alderete, el nombre de Alderete y cuenta que los hijos cobran el plan, van al cajero y a la tarde tienen que pasar por la delegación y dejar 10 mil pesos cada uno. Esto es un esquema ponci, vas sumando y son cinco niveles de estructura. Es ese esquema yo creo también el que los complica seriamente a los líderes de cada uno de los movimientos porque bajo ese esquema era muy poco probable que pudieran ignorar efectivamente lo que sucedía. Bellivoni que ayer cuestionó el horario del allanamiento, cuestionó las formas que no llegaban porque viste que los allanamientos se intentan hacer desde el alba hasta el ocaso, pero los oficios de los allanamientos desde que el mundo es mundo dice se podrán habilitar horas inhábiles y usar la fuerza pública con la debida moderación. Claro, tuvieron que romper puertas para entrar porque no le franqueaban el paso. Entonces dijo que vengan estoy embursando... Esos son los allanamientos. Acá y en la China. Es básicamente eso. Desde los romanos hasta parte que pasa eso. Te cuento digo por las dudas. Pero yo decía cuando vos te recibís de abogado te mandan de chepibe a escribir los oficios y te lo aprendé de memoria. Sabés de qué se trata. Que vengan estoy embursando no tengo ninguna... Qué complicaciones. Podría ponerse a disposición de la justicia también. Podría en lugar de que vayan a embursando me presento. Que me investiguen y investiguen mi organización. Espero que el juez Arcolini el fiscal policita me parece el fiscal policita quiere ir más rápido lo que quiere el juez. Yo espero que se den cuenta la gravedad de esto. Esto es... Gravísimo. Inédito en la Argentina. Yo querría que después tratáramos de rescatar la charla que tuvimos aquí en Buen Día Nación con el señor Bellivoni cuando él dijo bueno, no son 8.500 son 4.000. Che, se te escaparon 4.500 comedores. Y eran 4.000. Eran 4.000. Efectivamente. Y de los 4.000... Bueno, ayer estuvo Bullrich la ministra de seguridad con Pablo Rossi y hablaba del tema. El allanamiento. No, no. Bueno, lo que es ilegal es robarse la plata de la gente y robarse los impuestos de los 46 millones de ciudadanos que ponen la platita todos los meses para durante años no solamente bancar movimientos a la gente que muchos necesitan pero que se generó un sistema para mantener este sistema. Acá está claro que los planes sociales fueron funcionales a la construcción de una sociedad que reproducía una sociedad sin trabajo. ¿Por qué? Porque había quienes ganaban y quienes ganan de esto. Por eso nunca se quiso convertir esto en trabajo. Entonces este cambio de paradigma tan profundo que se está haciendo en el gobierno es lo que le hace decir a Belligoni esta estupidez de a qué hora hay que hacer el allanamiento. Acá hay un fiscal, hay un juez y hay una cámara. Ayer se enojaron los integrantes del gobierno del PRO porque yo dije vayan con calma. Cuando se quiso desarticular en la gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Desarrollo arregló con los movimientos y le dio más planes. Yo bajaría un poco el tono y diría ahora está bien lo que se está haciendo. La verdad que nobleza obliga la gestión de Petovelo a quien hemos criticado por tener una... Lo ha hecho muy bien y se presentó a la justicia. Me dicen que es muy importante algo que mencionabas vos. Es que efectivamente cuando fue Stanley ministra cuando fue Stanley cuando fue Stanley se ampliaron los planes. Casanelo corrigió. Perdón, yo te hice meter la pata con el colini. Casanelo. No, pero me dice que el doctor Soto que es el encargado del gabinete de Patricia Bullrich es el que empieza a recolectar los mensajes de las llamadas anónimas. Al 134, efectivamente. Y empiezan a ver cosas aberrantes. Son 13.000 llamados de esos 13.000 toman 2.000 y algo y de esos 2.000 recién 900. Y es la primera marcha. Tenés llamados porque en la última también hubo llamados. Claro, es lo que tiene la justicia para analizar. Y en el medio hay algo que me parece interesante que comparte ya incluso este material que estaba siendo analizado por la justicia es que también el Ministerio de Desarrollo la Secretaría de Desarrollo Social el Ministerio de Capital y Humano después cuando hace el desdoblamiento de los planes del potenciar trabajo que en cierta forma lo disuelve pero lo pone en dos universos también eso permite un mayor control o al menos digo una partida de aprender de educación otra de trabajo pero fundamentalmente lo que aclaraban en ese momento cuando uno consultaba de esta decisión y demás es que la gente de los planes nunca salió o un porcentaje muy ínfimo nunca salía al mercado laboral si se iba de los planes era por irregularidades o por haber fallecido pero porque es esclavizante todo el sistema que hicieron no sé si entendemos lo grave de lo que han hecho ahora yo quiero voy a decir una estupidez advierto voy a decir una estupidez dos puntos abajo carta abierta a los intelectuales martín cohan todos los que abjuran del gobierno de mi ley tienen sus razones para hacerlo ¿tienen algo para decir de esto? lo que hacían era guita del estado destinada a la alimentación se la afanaban y apretaban a la gente sometiéndolos bajo un régimen militar la esclavizaban la esclavizaban yo quiero escuchar a los intelectuales quiero escuchar a los actores quiero escuchar a todos decir che esto es un escándalo esto no es lo que nosotros la patria es el otro el estado presente acá tuviste reducción a servidumbre acá esclavizaste a la gente te llevaste jugaste con la necesidad es impresionante los castigabas lo veíamos tenés chatos te dicen estoy castigada yo igual puedo recibir el bolso de comida una cosa increíble hay 28 diputados hubo 27 allanamientos los más comprometidos yo no los conocía confieso recién ayer supe quienes son Elizabeth Palma y Jeremías Cantero dice policía es cierto tenés que salir ya de detenerlos es cierto pero fue mi pregunta del día de ayer digo che no está favoreciendo una detención dentro del marco de la ley por determinada cantidad de horas para evitar que te hagan desaparecer de pruebas si es que no lo hicieron ya no digo Milagro Sala no estuvo presa por persecución ideológica estuvo presa por dos motivos hizo desaparecer prueba documental robado y amenazó a dos testigos eso se llama entorpecimiento de la causa acá y en Beijing bueno yo no los conocía Elizabeth Palma y Jeremías Cantero no es que yo creo que o sea por ahora son eran personas desconocidas para nosotros esto es claramente el comienzo de la investigación todo indicaría que la investigación debería ir hacia arriba en la responsabilidad si estos deben estar en el segundo y tercer estamento exactamente pero son cinco pisos lo que como están reconstruyendo la estructura de corrupción que hicieron el gobierno de Kirchner y empiezan de abajo hacia arriba porque los denunciantes lo que dan es el que era su inmediato digamos entonces son las cadenas más bajas por eso la investigación va a ir hacia arriba en la responsabilidad que armamos con Cecilia para entender que no es una perla extraña lo que apareció a mi igual me parece que esto es de lo peor de lo más bajo de lo peor ¿qué es esto Cecilia? tomamos con los chicos con el equipo de producción los casos como más icónicos de lo que tiene que ver con esta estructura de corrupción con los sectores más vulnerables vamos a ver en Chaco por ejemplo que lo mencionábamos recién bueno empezamos por Jujuy perdón Milagro Sala la líder de la Tupac Amaro que fue detenida recordamos en enero de 2016 más de 13 causas la más célebre Pibes Villeros que por la que resultó condenada había un ejército acá sí sí o sea quien fue a Jujuy sabe era un gobierno paralelo un gobierno paralelo en el gobierno de su propio espacio político con código penal paralelo sancionaban a los a los díscolos con lo que decía Milagro Sala un gobierno paralelo total funcionaba que era Fellner el gobernador Fellner Eduardo Fellner el gobierno paralelo porque después el gobierno central de la nación a través de Julio de Vido fundamentalmente le daba los fondos a la Tupac exactamente que era condenada en esa causa Pibes Villeros que es la más más grande de todas las causas pero ya digo tiene 13 más es por desvío de fondos públicos acá también es reducción a servidumbre de vueltas ejército normas de distribución total porque sabían que si no había represalias a lo que hace exactamente nos vamos ahora a Chaco efectivamente de vuelta Hermerencia Nocena y Marcela Marcela Cunia su mujer que fueron procesados por trata de personas o sea ellos los conocimos más públicamente si se quiere el año pasado cuando fue el tremendo caso de Cecilia Stisovsky en Chaco que desaparece después se acredita su asesinato en manos de el hijo de ellos dos y el encubrimiento de ellos pero ellos tenían una causa desde 2010 donde habían sido denunciados por Sergio Joklender con quien se pelean también en el medio de otra causa que ahora vamos a ver que es Sueños Compartidos donde también se desviaron fondos y fueron procesados 10 años después por trata de personas por las dudas tenían un barrio propio que no escrituraban esto es un esquema parecido al de Milagros totalmente si ellos le decían la Milagros a la de Chaco el barrio propio no te escrituraba nunca si vos eras escuela propia con programa habilitado del Ministerio de Educación distinto donde se enseñaba donde el señor Sena era el director y no era ni docente ni cosa parecida y también código de sanciones internas dentro del barrio distinto al código penal y la causa se reactiva la de la trata de personas porque les encuentran sumas millonarias cuando los allanan por el caso Cecilia y recordamos estaban en la lista de Coqui Capitanich en las elecciones de junio de ese año acá Sueños Compartidos quizá la más emblemática de las causas que se desviaba a fondos al menos se constató esta causa está elevada a juicio oral desde 2019 y todavía no tiene fecha de debate el último movimiento en la causa es que Joclender pidió su sobreseguimiento y la Corte Suprema le dijo que no está elevada a juicio desde hace 3, 4 años 5 casi te diría sí y no le fijan fecha de audiencia no tiene fecha de juicio esto donde está te acordás en qué juicio si no lo buscamos me fijo el tribunal en un cachito y te lo digo si no recordar que tribunal era ¿qué significa? vamos al proceso produzcamos la prueba mostremos la prueba 5 años y no arranca pero es multimillonario este caso no solamente tenían la no no sí eso de dólares ponelo estos multimillonarios tenían hasta fábrica de los paneles recuerden que las casas se hacían con paneles que fueron es una patente robada de una fábrica italiana que hicieron la el señor Joclender hizo la fábrica acá este multimillonario repasemos Jujuy vivienda y alimentos Chaco vivienda y alimentos estamos hablando de ciudades básicas que te ponen en una situación de extorsión tremenda el populismo el gobierno nacional y popular de Néstor Cristina y Alberto Fernández es más que nacional y popular es el robo claro pero el robo al sector más bajo más bajo más necesitado el kirchnerismo creo que se encargó como nadie de romantizar la pobreza y desde ahí avasallar sus derechos total y completamente bueno y acá vemos a lo último Beliboni Daniel Menéndez que era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social se sostuvo durante los cuatro años a pesar de los cambios de ministro Pérsico 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 repartía la mayor cantidad de planes sociales siendo funcionario y recibía claro y él recibía la mayor cantidad de planes sociales pero después te digo autorizaba las partidas para sí mismo para su propia cooperativa se autorizaba él dice que él fue el primero en denunciarse ante la OA y decir no puedo hay una presentación suya en la OA la realidad es que el gobierno de Milay lo denunció hace exactamente un mes por este motivo y también la realidad es que cuál fue el criterio para tener a un funcionario en el gobierno del frente de todos que estaba de uno y otro lado el mostrador era obvio que eso iba a suceder esto es solo una muestra de los casos más emblemáticos porque digamos que vos te afanes un pedazo puente es un escándalo ahora que vos te afanes la comida y sometas a la gente insisto uno de los castigos denunciados es que si vos no ibas a las marchas te mandaban a hacer trabajo doméstico a la casa de los dirigentes fuese más humillante pero por eso te digo esto es esclavitud plena esto es esclavitud por eso yo creo que es gravísima esto es el paneo lo que tiene que ver pero después si querés vamos Infran en Formosa si por supuesto elogiado como un gran gobernador por Alberto Fernández donde lo que hacía Infran era tan militarizado que nadie se atrevía a denunciarlo bueno y tienen la justicia que les responde como en el caso de Chaco que tuvo 10 años esta causa contra el veneciano en Marcela Cunha durmiendo el sueño de los justos y que se reactiva solo porque no les queda más remedio porque encuentran cifras que no podían explicar se inicia una causa de dinero y esta causa sería el delito precedente el delito que habilita a que tengan ese monto de dinero para lavar ahora que Casanero acelere no hay modo que acelere perdón y a mi discúlpenme me van a acusar de este represor acá no se trata de cuando la cámara la doctrina Irursun usaba por la posibilidad esto se trata de una persona que tiene prueba y que la va a hacer desaparecer entonces digo si Policita no es Campagnoli lo digo respetuosamente por Policita y por Campagnoli Campagnoli es un fiscal duro pero considerado que pide rápidamente Policita es un tipo muy mesurado igual yo creo que Policita pidió si Policita pidió si Policita pidió porque debe ser muy Policita pidió la detención de todos de los 27 imputados por eso y con esto te despido yo el fin de semana los gustos me los doy en vida la escuché entera a la doctora Kirchner con lo de Mujica y preguntaba esto que no mandan comida a los comedores que los comedores están sin dinero para comprar alimentos sin alimentos que la gente come una o dos veces por día hay compañeros que nos cuentan que hacen ellos populares que las distribuyen tres días a la semana y comen un viernes y vuelven recién a comer el lunes lo que estamos viviendo parece que además yo escucho todo el tiempo en los medios y también entre los compañeros cómo puede ser posible que con este estado de situación haya gente que apoya estas cosas y por esto si yo pudiera doctora por esto ahora el nivel de cinismo de Cristina Kirchner es intolerable ya a esta altura empobrecista a la Argentina mirá lo que conseguiste porque en serio vos crees que Cristina Kirchner Alberto Fernández capaz que ni sabe porque no sabía ni siquiera que hacía en casa de gobierno vos te crees que no sabe Cristina Kirchner todo este esquema si lo armaron con su marido desde el primer día de gobierno entonces el nivel de cinismo de estas señoras es realmente indignante porque fuiste liquidaste a la población más necesitada utilizaste sus necesidades y fíjate lo que hiciste discurso sobre la atención a estas necesidades y se la llevaron se la llevaron se la llevaron claro acá también me está escribiendo el doctor Fernando Burlando tantas veces che y los jueces en todas las denuncias nos acordamos de los fideos de Daniel Arroyo bueno perdón que hoy te lo hicimos muy larga pero estuvo lindo viste que hicimos un lindo pase lindo a ver estuvo bien es tremendo es tremendo pero es tremendo es tremendo en serio tío me parece que el actual hoy tienen que ya cambiaron un poco el sistema de otorgamiento tenés que detonarlo tenés que empezar de cero es tremendo porque estamos hablando de comer de vivienda y de subsistencia y de someterte a un nivel vejatorio si vos no te encolungas con castigos ¿de dónde estamos hablando? es una cosa total gracias que la justicia se ponga a nivel de esto gracias bueno ahora seguimos querés aclararlo de sí dato que nos aportaron los sueños compartidos exacto Juli y Gus que es el TOF 5 el tribunal oral federal 5 el que tiene a su cargo la causa de sueños compartidos 5 años 5 años que pidieron la elevación a juicio o sea está en juicio está elevado desde el 2019 hace 5 años que espera ser juzgado es muy impresionante yo comparto lo que dice Antonio de la indignación y sobre todo ahora que los movimientos sociales que se cansan de criticar a los que decimos no está bien porque a ver el Estado tiene que satisfacer las necesidades básicas insatisfechas no tercerizarlo entonces ¿qué se hizo? con una necesidad obvio que existía de pobreza de angustia de hambre tercerizas en amigos le das la guita sin control y es evidente que se producía el fenómeno de corrupción probablemente los más grandes que se hayan visto ahora y desde el Estado los que autorizaron porque estamos hablando de los movimientos sociales si los funcionarios los secretarios legales y técnicos los ministros insisto los que siguen diciendo que la patria es el otro los que escriben cartas abiertas los intelectuales que se indignan tienen algo para decir cuatro puntos centrales en las noticias del día de hoy aparte de esto por supuesto en Buen Día Nación hasta la tarde